Y bueno, el sábado llegamos a 60 mil 254 defunciones por COVID-19. Rebasamos lo que en su momento se consideró un escenario catastrófico. Y así como se dijo entonces, este fin de semana se asumió la catástrofe. Este es un riesgo nuevo, no lo conocíamos, es un riesgo catastrófico porque ha dado muchísimas defunciones, muchísima carga de enfermedad y la reconversión hospitalaria nos dio una ventaja para no tener una sobrecarga de los servicios de salud. Hágame el favor, fue el 4 de junio cuando el doctor López-Gatell planteó el escenario en el que nos encontramos ya en el escenario catastrófico. Si bien la técnica hizo su trabajo al hacer predicciones, ha habido factores entre la población que podrían desafiar cualquier política pública. El mínimo era seis mil, otro escenario era ocho mil, otro era doce mil quinientos, que lo presentamos en una conferencia de prensa el 27 de febrero, allá en Lieja, en la Secretaría de Salud, y teníamos así hasta veintiocho mil, que se redondea a los treinta mil, e incluso un escenario muy catastrófico que podía llegar a sesenta mil. El viernes teníamos en este programa 543 mil 806 casos confirmados de COVID-19. Pasó el fin de semana y hoy, de acuerdo con los últimos datos reportados por la Secretaría de Salud, hay 560 mil 164 casos acumulados, 16 mil 358 casos entre el viernes, sábado y domingo. De este total, 383 mil personas, 383 mil 872, ya están recuperadas. Los casos activos en los últimos 14 días son 29 mil 865. Este fin de semana se sumaron mil 374 fallecimientos por el virus. Así, el número de muertes se elevó a 60 mil 480. La tasa de letalidad en nuestro país bajó ligeramente 10.7% en contra de 3.5% de la tasa de letalidad global. Seguimos en la fase 3 de la contingencia sanitaria. El semáforo epidemiológico es el mismo de la semana pasada. Coloca 25 entidades que están en semáforo naranja, seis entidades en semáforo rojo y una entidad que está en semáforo amarillo. Estamos hablando de que Aguascalientes, Baja California, Sur, Colima, Hidalgo, Nayarit y Zacatecas, es las que están en rojo y Campeche es la única que está en color amarillo. Sobre la vacuna que desarrolla AstraZeneca junto con la Universidad de Oxford, el doctor López-Gatell apuntó que nuestro país no tiene preferencias por adelantar. No hay a priori una preferencia por esta vacuna versus otras. En esta se han hecho gestiones que ya fueron anunciadas para tener un acceso facilitado y las partes interesadas están dispuestas a hacer inversión y capacidad de llenado con empresas farmacéuticas mexicanas que harían el embotellado final del producto. Eso facilita las cosas. Y de acuerdo con la Comisión Federal para la Protección en Contra de Riesgos Sanitarios, en noviembre podría empresar la producción de esta vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford junto con AstraZeneca y Leomont, la Fundación Carlos Slim también está entrando. La COFEPRIS detalló que para optimizar los tiempos de producción se conformó un grupo de trabajo integral y transversal entre sus áreas técnicas y los expertos de laboratorio.